Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón. Y la venganza, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón.